Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa La Barra en los Estados y el día de hoy tenemos a una gran invitada que además de ser una muy querida amiga mía ya nos ha acompañado anteriormente ella es Norma Pimentel la presidenta del capítulo Puebla Norma ¿Cómo estás? Muy bien María Nieves muchísimas gracias y muy contenta aquí por poderte saludar por poder saludar también a nuestros demás amigos colegas y pues a toda la gente que se va interesando en construir de mano del colegio de la barra mexicana colegio de abogados esta cultura de la legalidad y sobre todo una promoción a la defensa de los derechos humanos y espacios libres de violencia. Así es Norma y bueno la última ocasión platicamos un poco una pequeña introducción no nos dio mucho tiempo de de tocar a fondo el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género y me gustaría que platicáramos de eso sobre todo relacionado con las elecciones del dos mil veintiuno estamos ya prácticamente inmersos en un en un proceso electoral y me gustaría conocer tu opinión crees que está que se están sucediendo cosas verdaderamente para evitar esta violencia política en razón de género. Mira querida amiga creo que en estos momentos nos encontramos en un punto muy delicado en el que es fundamental que los partidos políticos asuman su responsabilidad hay una serie de reformas que hemos podido observar que se han dado desde la propia constitución toda la legislación general que ha alcanzado también reformas en materia pues legal aquí en los estados algunos estados se han detenido de pronto pues en incorporar algunos rubros sin embargo la realidad es que con los lineamientos que emitió el INE en materia pues de prevención y sanción de la violencia política el pasado veintiocho de octubre de dos mil veinte dejó en claro que la total responsabilidad está precisamente en las instituciones que en estos momentos deben de garantizar estos espacios libres de violencia que insisto en este momento en el que nos encontramos son los partidos políticos más adelante sin duda será importante que los propios OPLES los propios institutos estatales el propio INE y los tribunales tanto el federal como los estatales en materia electoral se sumen a las acciones pero en este momento en el que estamos observando ya precandidaturas en el que estamos observando pues que se están ya registrando quienes ostentan quienes tienen mejor dicho el interés de ostentar un cargo de elección popular que no solamente presenten estas cartas de buena fe de que no han sido sujetos de alguna de las limitantes de las condicionantes para poder ser candidatos por haber sido ya agresores en materia no sólo de violencia política sino en materia de violencia familiar o en materia sumamente delicada de violencia sexual y insisto en este punto pues a quien les corresponde revisar esta información es a los institutos es a los partidos políticos que nos preocupa nos preocupa que estamos observando ya candidaturas que ya se están afirmando por los institutos políticos en los que sí existen ya estos antecedentes de resoluciones firmes en las cuales ya ha habido una sanción por alguno de estos rubros fíjate que me parece muy muy importante que podamos entrar precisamente en el siguiente bloque a casos particulares que sí están sucediendo y particularmente creo que es un caso de todos conocidos el caso de guerrero en el cual no únicamente digamos que habría un antecedente digamos que de alguna denuncia que no hubiera prosperado sino que hay ha habido juicios no de estos temas de violencia de acoso contra quien será uno de los candidatos que además tiene amplias posibilidades de ganar entonces si te parece bien podemos regresar en el mismo bloque a ir aterrizando un poquito esto cómo está sucediendo para poder a lo mejor en el último bloque poder platicar de qué es lo que se podría lo que se podría hacer para mejorarlo y para que sea verdaderamente efectivo claro que sí me va a dar muchísimo gusto gracias norma gracias volvemos en un comentario un comentario Gracias por ver el video. Gracias por continuar con nosotros en este programa La Barra en los Estados con Norma Pimentel, presidente del Capítulo Puebla, con quien estamos platicando de la violencia en razón de género en las elecciones. En el bloque pasado habíamos comentado respecto a casos ya muy puntuales en los cuales vemos que a lo mejor esta serie de buenas ideas que podrían ejercerse y que los responsables son los partidos. Sin embargo, no vemos que se esté aplicando particularmente en algunos casos como el de Guerrero. Sí, efectivamente. El tema de Guerrero nos preocupa desde todos los entornos. Especialmente algo que queremos soportar desde nuestro colegio es esta cultura de la legalidad. Y de por sí hay que decirlo, hay resistencias. Claro que va a haber resistencias. Y más si estamos hablando pues tristemente del partido que está pues casi ya de hegemónico manejando ciertos intereses detrás de. Supimos porque lo vivimos muy de cerca con las colectivas que avanzaron, que construyeron precisamente estos lineamientos de la 3D3 de mano del INE, que son las constituyentes feministas de la Ciudad de México. Sabemos perfectamente que detrás de esto hay no solamente un interés legítimo de consejeras, de sociedad civil, de ciudadanía. Hay una necesidad de frenar a sujetos que han sido agresores y que precisamente ya cuentan con estos antecedentes. Ya existen estas sentencias, están firmes, no ha existido algo que limite este, pues como lo reconocieron los lineamientos, este principio de presunción de inocencia, que tal vez en otros casos, con otros candidatos todavía se encuentra un poco pues precisamente en esta línea tan delgada en la que todavía no podríamos contar con este elemento. Sin embargo, el caso de Guerrero por eso es alarmante, ya no es preocupante, es alarmante. Sí. Porque se han manifestado no solamente colectivas en México, no solamente voces de mujeres, también de hombres, y a nivel internacional le preocupa mucho a la comunidad internacional que si se está avanzando en la parte legislativa, que si se cuentan con estas reformas, que si existen los lineamientos, que ya está todo completamente reconocido, se siga por parte del Instituto Político otorgando esta licencia para acceder al poder. Y en eso yo quiero retomar lo que dicen precisamente los lineamientos. Los lineamientos son muy claros y le dejan la responsabilidad al partido. Además, que pasado este filtro de la presunción de inocencia, queda también muy claro que en los partidos políticos se tienen que establecer los protocolos, las medidas, y que si no lo hacen, el Instituto tiene la responsabilidad de sancionar. Y creo que ya nos encontramos en esa etapa. Porque si no imaginemos qué delicado, de nada sirve que se firman estas cartas donde bajo protesto de decir verdad se declara que no existen estas sentencias, que no existen estos antecedentes. Después se ubican obviamente los antecedentes con el gran riesgo que corren las propias víctimas. Porque imaginemos la situación tan delicada en la que se encuentran las víctimas que ya fueron agredidas, que tuvieron que darse todo este valor, todos estos acompañamientos para presentar las denuncias, para llevar lo delicado, lo difícil que son procesos, porque además estamos hablando de agresión sexual, de violencia sexual. Entonces, sí es muy preocupante que no veamos que ahora el INE actúe ya en consecuencia. Sí, porque yo creo que aquí el problema, a lo mejor, y lo quiero comentar contigo, hay un error en el diseño institucional, porque en el momento en el que tú le dejas a los partidos la responsabilidad de ellos ser quienes avalen la honorabilidad, quisiera llamarlo de esa manera, de sus candidatos, en respecto a violencia, pues es que los estás haciendo juez y parte. O sea, un instituto, a ver, un partido político lo que busca es ganar elecciones. O sea, ese es el objetivo y la razón de ser, ¿no?, de un instituto político. Un partido quiere ganar elecciones. Entonces, en el momento en el que le das a él que su razón de ser es ganar elecciones, esta responsabilidad sobre evaluar la honorabilidad de sus candidatos, me parece que podría haber un error en el, digamos que en el diseño institucional. ¿No tendría que ser un tercero? Mira, ahí me llama la atención porque precisamente, sí, efectivamente, el partido político busca ganar elecciones, aunque nuestra ley, y ahí es donde las leyes romantizan las situaciones, nuestra legislación establece que en lo específico los partidos políticos tienen por objetivo garantizar la participación del pueblo a una vida democrática, además de accederle, de generar el espacio para que la ciudadanía acceda al ejercicio del poder público. Y en esta lógica, en la lógica de para qué existen los partidos políticos, y lo complicado también que ha sido modificar las reglas del juego para acceder a candidaturas independientes y completamente ciudadanas en este país, es en la misma tónica en que el INE definió esta estructura. Yo lo quiero poner en un contraste también. Cuando se presentó la primera 3 de 3 en materia de integridad, la primera vez que se llevó a un proceso electoral fue así. Fue en una carta bajo protesta de decir verdad, para que los candidatos y candidatas manifestaran que no tenían responsabilidades en materia de cuestiones patrimoniales no declaradas, si ya habían sido servidores públicos previamente, que se encontraban al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAC, y que no tenían, igual bajo protesta de decir verdad, ningún posible conflicto de intereses de llegar al espacio por el que estaban contendiendo. Y la realidad es que nos llevó tres elecciones que se llevara a una norma y que se estableciera que un tercero que iba a llevar como toda esta estructura ya en una cadena de responsabilidades administrativas en una ley general fuera el que iba a estar observando precisamente y en su caso sancionando no solamente a candidatos, sino a todas las personas que ejercen un cargo dentro del Estado. Entonces yo creo que en esta línea, el INE tampoco encontró otra vía y lo que hicieron fue materializar una reforma que tampoco tiene tanto, porque estamos hablando de una reforma del 13 de abril de 2020. O sea, 2018 fue un parteaguas, 2018 fue un momento muy importante porque se habló de los espacios en paridad y lo que resultó fueron escenarios sumamente violentos para las mujeres. Yo les puedo recordar que aquí en Puebla todavía tenemos pendiente un feminicidio de una candidata y condiciones de violencia que se denunciaron, que se demostraron y que no llegaron a obtener las resoluciones por parte de las autoridades correspondientes, adicional a trabajos de investigación académicos que contienen precisamente pues todos estos elementos de violencia y adicional, perdón, el tema tan delicado en el que en Puebla se llega a obtener el espacio a favor de una gobernadora, que era algo histórico y bueno, sabemos también pues la situación tan delicada y tan peligrosa en la que se puso también pues la posición de los espacios políticos para las mujeres. Sí, me gustaría que pudiéramos regresar con esto y con un tema que también me parece muy relevante, Norma, que es el tema de la paridad. De la paridad, porque ha habido muchas quejas al respecto de la paridad en estas nuevas elecciones. Si te parece bien, volvemos con ese tema. Claro que sí, cómo no. Gracias. 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 Continuamos platicando con nuestra querida Norma Pimentel, la experta en temas de género y en este tema tan importante que viene ahora de las elecciones. Comentábamos por encima en el bloque pasado el tema de la paridad. Yo he escuchado, Norma, a muchos candidatos quejarse de que los espacios se están reservando mucho para mujeres y que esto implica una discriminación hacia los hombres. Yo conozco algunos candidatos que me han mandado mensajes quejándose del tema de que ahora los espacios se están reservando para las mujeres y ellos quedan fuera. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es que ahora tenemos una fórmula de competitividad y precisamente los partidos que ya en el proceso electoral anterior demostraron que cierto distrito, cierta presidencia municipal fue competitiva. El partido como institución dio resultados, pues esos espacios ahora por un principio de competitividad se deben reservar para la contienda de mujeres y esto no aplicaría para partidos de reciente creación que claro, obviamente, pues no van a tener tan factible la penetración en la población porque son marcas que apenas van a estar luchando por alcanzar su 3% para no perder su registro. Entonces, sí creo que ellos, los candidatos, lo visibilizan así. Yo diría que en realidad estamos hablando de grandes deudas históricas, generacionales. Pensemos que desde que en México se le da el reconocimiento a las mujeres para votar y ser votadas, hasta estos momentos no hemos alcanzado en realidad espacios de paridad. Si bien, si bien es histórico, ¿verdad? Porque tenemos un Congreso, una legislatura de la paridad, porque efectivamente a nivel federal se alcanzó la fórmula y aquí, por ejemplo, en el Estado de Puebla nos quedamos a un punto de alcanzar efectivamente el porcentaje 50-50. Creo que aquí también de lo que estamos hablando son de deudas históricas en las que acciones afirmativas que están completamente reconocidas por la ley general para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y lo mismo por la ley general de igualdad entre mujeres y hombres. Estas acciones afirmativas tienen precisamente por objetivo reivindicar las brechas de desigualdad hasta que estemos en igualdad de condiciones. Por supuesto que van a existir en el camino muchos que se van a tener que quedar limitados. Yo no creo que sea hablar de que haya una violación a sus derechos, porque entonces imaginemos cuántos siglos, cuántos años, a cuántas mujeres pues se les han violentado precisamente sus derechos de participación. Creo que ahora de lo que toca es seguir impulsando no solo el tema de paridad, sino la perspectiva de género, como tú lo comentabas al principio. Que es este enfoque, es este crear herramientas, metodologías, replantearnos los sistemas, replantear la legislación, los protocolos, replantearnos básicamente la vida y observar cómo tenemos normalizadas muchas conductas, muchas condiciones en las que se les siguen cerrando los espacios de participación a las mujeres. Yo también creo que hombres y mujeres nos tenemos que formar con esta perspectiva de género, no solo los hombres y no solo las mujeres, porque un sistema patriarcal tan impregnado genera que, por ejemplo, en mi generación, en la generación de muchas mujeres de nuestra edad, obviamente todavía nos cuesta trabajo muchos temas. Yo veo nuevas generaciones, yo veo generaciones de mujeres y también de chavos que ya se les hace muy lógico, muy normal, que la participación en todos los espacios, en casa, en el trabajo, obviamente en la política, en las escuelas, vamos, en todos lados, sean iguales hombres y mujeres, que a ninguno se le limite por el hecho de ser hombre o de ser mujer. Yo pensaría que ya ahora hay hasta movimientos de nuevas masculinidades que hablan precisamente de cómo los propios hombres, por este propio sistema patriarcal, pues se les enseñó a, no sé, este ser macho, este ser fuerte, este no tener sentimientos, que precisamente condiciona otras manifestaciones de violencia y que de esas todavía ni siquiera hablamos porque apenas estamos hablando, creo que de las primeras formas. Claro. Aquí hay un tema muy importante de lo que acabas de decir, perdón que te interrumpí, que es que estas acciones afirmativas tienen una condición suspensiva, es decir, son hasta qué. Si me explico, no es un tema que eso es muy importante, que quede muy claro, las acciones afirmativas no son eternas, las acciones afirmativas son algo que se establece durante un periodo determinado hasta que las condiciones se den naturalmente para tener que quitar esa acción afirmativa, o sea, no es algo que se tenga que quedar de por vida. Y en ese sentido, creo que nos cuesta mucho trabajo el entender la perspectiva de género a esta generación que es una generación bisagra. O sea, nosotros estamos en el medio, ¿no?, entre la generación anterior a nosotros, nuestras madres, que algunas trabajaban, pero la mayor parte de ellas estaban en casa atendiendo a sus hijas, ¿no?, a sus hijos, las siguientes generaciones que vienen después, que ya son muchísimo más abiertas a, sobre todo a una cosa que es muy importante, Norma, que es la libertad de elegir. Es que yo creo que también el que nosotros tratáramos de imponer un modelo de mujer, pues tampoco sería válido. Yo creo que de lo que se trata es de que se tenga la libertad de elegir, y si una mujer quiere dedicarse al hogar, a la casa, al hijo, a los hijos, sea tan válido como aquella que quiere ser CEO de una transnacional. Y creo que ahí es donde nos perdemos un poco. Muchas veces no se transmite el discurso como una libertad de elección, sino pareciera que estamos imponiendo cómo deberían de ser las mujeres. De hecho, me encanta lo que dices, porque precisamente va en la línea de pensamiento de Ruth Bader Ginsburg. Desafortunadamente, bueno, Ruth Bader Ginsburg ha fallecido, pero nos ha dejado un gran legado. Y precisamente ella, cuando le tocaba hablar de perspectiva de género, cuando le tocaba afrontar este juzgar con perspectiva de género desde la Corte Suprema en Estados Unidos, ella decía, y se asumía feminista desde la manera en la que tú bien lo planteas, querida María Nieves. Ella decía que teníamos que ser hombres y mujeres, mujeres y hombres, que estuviésemos con la capacidad jurídica de crear espacios en libertad. En libertad para ser, para decidir, para definir, para poder, desde manifestarnos hasta obviamente acceder a los espacios que consideráramos. Y creo que habla mucho de estas asignaciones en roles sumamente estereotipadas, en las que, bueno, ¿no? A nuestras mamás, a las abuelas todavía les tocó el, tú estás en casa. Y las que salían eran, de hecho, hasta mal vistas, ¿no? Porque se consideraba que era algo que iba en contra, obviamente, de la estructura social. Y creo que algo que también nos hace falta reconocer es que en estos temas, tanto en los temas de violencia como en los temas de igualdad, el derecho se vuelve igual una bisagra. Una bisagra entre otras disciplinas sociales, disciplinas psicológicas, disciplinas también, pensaría yo, hasta, pues, de salud, de la salud mental, la salud sexual reproductiva, porque ese ha sido un gran tabú. Y por esa situación tenemos indicadores tan elevados en materia, precisamente, de violencia intrafamiliar o de violencia sexual, que una, desafortunadamente, va de la mano con la otra. Tristemente, la mayor cantidad de casos en los que tenemos abusos sexuales son casos que se dan o dentro del seno familiar o con personas sumamente cercanas al seno familiar. Pero esto también, en materia política, es sumamente importante que agresores con estos temas no lleguen a espacios que lo van a repetir. No, creo que fundamentalmente es eso, buscar que estos tipos de agresores no ejercen el poder. Y si te parece bien, volvemos en unos minutos con este tema. Claro que sí, gracias. 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 Continuamos charlando con Norma Pineventel sobre la violencia política en razón de género de estas elecciones. Nos distrajimos un poco del tema, pero es que creo que ambas somos apasionadas sobre estos asuntos. Pero me gustaría, en lo que nos quedamos en el último bloque, o sea, a ver, el hacer esta cuestión en las elecciones de tratar de evitar o de evitar que haya candidatos que hayan ejercido violencia, como que sean postulados, esto tiene que ver también, tiene una repercusión social mucho más allá del tema de género, porque finalmente sería poner en el poder de ejecución y de decisión a personas que en su vida cotidiana ejercen la violencia, que si ejerces la violencia en tu familia, como lo comentábamos hace un minuto, de una manera indiscriminada, ¿qué va a pasar cuando estés en el poder y entonces puedas ejercer más violencia? Creo que ese es un enfoque que sería muy interesante darle. Fíjate que por eso me gusta mucho el hablar de esta 3 de 3 contra la violencia en materia política, porque nos salimos del escenario de la mera arena política para hablar de los temas más delicados que se han vuelto sumamente condicionantes de seguir repitiendo estas violencias. Hay que identificar que tristemente en nuestro país, como nosotras lo sabemos y lo hemos vivido también al acompañar a mujeres en alguna de estas condiciones, pues la impunidad es una de las reglas con las que se tratan estos temas. El llegar a un ministerio público a denunciar un tema que esté vinculado con abuso sexual, violación, por aquí todavía en Puebla tenemos estupro o violación equiparada, es sumamente complicado. No solamente para las víctimas, en el entendido de revivirlo, de tenerse que asumir de entrada como víctimas, porque para muchas esa primera parte cuesta mucho trabajo. Si a eso le sumamos que los protocolos que existen para no revictimizarlas en estas instancias, muchas veces no son atendidos. Por eso insistimos tanto en que si ya se logró pasar toda esa cadena de revictimización y sufrimiento para obtener sentencias en las que quedó definido que esa persona ya está condenada como un agresor, en la que pudieron haber ocurrido muchísimas situaciones para alcanzar esa sentencia, es por eso sumamente peligroso, peligroso, alarmante, insisto, que esa persona llegue a ocupar un espacio de poder. Ni siquiera estamos hablando de que sea un violentador en otros espacios, estamos hablando que es un agresor en la esfera más íntima, y que ya ha ocupado el poder que ya tenía antes de él alcanzar un espacio más grande de poder, precisamente para someter a sus víctimas. Entonces, es por eso tan delicada esa manifestación de violencia. Y la otra, la intrafamiliar, que tiene dos segmentos, que se puede haber representado con cualquiera de las manifestaciones, física, patrimonial, igual pudiera haber sido sexual, en el contexto familiar, pero en una también muy interesante que llama mucho la atención en las cifras que reporta Inegi, que es el deudor de las pensiones alimenticias. Y además ya tenemos un catálogo, que además existe un sitio digital donde se van inscribiendo y que no solamente representa un freno a hombres. Yo también ya he sabido de mujeres que tenían cierta aspiración a contender un espacio público por una candidatura y observaron que ya tenían esta sanción y obviamente pues ellas ya no decidieron dar el siguiente paso. Por eso, porque volvemos a lo mismo, no estamos hablando de la esfera más íntima. Si no podemos ni siquiera hacernos responsables de nuestros hijos, de nuestros padres, pensemos también en algún escenario en el que los padres requirieran esta pensión alimenticia, entonces, ¿cómo es posible que nos vamos a ser responsables de la sociedad? ¿Cómo nos vamos a ser responsables de llevar buenas leyes? Creo que otra vez volvemos a hacer el hilo conductor a la integridad. Si no somos íntegros en nuestra familia, si no somos íntegros en la manera en la que nos relacionamos en nuestra intimidad, en la que construimos lo que tendrían que ser sanas relaciones de pareja, porque yo pensaría que las relaciones íntimas pues hablan de eso, ¿no? Claro, obviamente. Entonces, ¿qué tipo de personaje público para crear leyes o para defender, imaginemos presidentes municipales, presidentas municipales, gobernadores o gobernadoras, que lo que van a hacer es repetirlo, sistematizarlo, esas y cualquier otra condición de violencia y de impunidad? Sí, yo creo que este enfoque es muy importante porque creo que en ocasiones se malentiende y se ve como una charla feminista. ¿Sí me explico? O sea, otra vez estas mujeres pidiendo temas, ahora violencia política en razón de género, pues eso, ¿qué tiene que ver? Pero cuando lo analizamos desde un punto de vista del contexto social, de lo que estamos hablando, como tú bien dices, es de integridad, ¿no? Que quien te va a gobernar sea íntegro y si no fue íntegro en su manejo familiar, ¿no? En su pequeño círculo, pues, ¿qué es lo que puedes esperar cuando vaya a tomar decisiones? Y otro tema también muy importante, las víctimas. O sea, quien ya denunció a una persona, ¿no? Y que ahora resulta que esa persona va a ser el presidente municipal, pues, ¿te vas a cambiar a vivir a otro municipio? ¿Qué vas a hacer? Porque, bueno, evidentemente ya hay un encono y habrá, evidentemente, algún tipo de persecución sobre tu persona. Imaginemos en estos casos un gobernador en la misma línea de un presidente de la República que ya ha desdeñado tanto el tema de protección a víctimas de violencia, que además defiende esto, de estar defendiendo un acto ilegal, está pasando por encima de reformas y que además coloca en riesgo a su propio instituto político. Porque si no se protege al instituto político, entonces volvemos a lo mismo. Hablamos de que le quitamos esa capacidad de toma de decisiones tanto al instituto como a la propia ciudadanía. en qué riesgo se va a encontrar la población, en qué riesgo se van a encontrar estas víctimas, en qué riesgo se van a encontrar las defensoras de estas víctimas, porque hay todo un grupo detrás de ellas y eso es lo que parece una situación, insisto, alarmante. Si se permite el caso de Guerrero, eso va a sentar precedentes sumamente negativos más allá de los que establecen las leyes, los que son de facto, los que son de prácticas y en los cuales vamos a estar viendo un poder que se sostiene, que se sostiene a pesar de las leyes, a pesar de su sociedad, más allá de mujeres feministas o no, que se sostiene y que sigue siendo no solamente íntegro, no es íntegro. Claro, claro, es una, claro, y es un peligro, ¿no? Yo creo que fundamentalmente como lo tendríamos que ver, ¿no? o tratar de que la gente lo entienda, es que esto significa significaría un peligro para la sociedad en su conjunto el darle poder a una persona con estas características. Perdón, y creo Norma que con esto nos vamos, desgraciadamente a ti y a mí el tiempo se nos va demasiado rápido, pero creo que nos podemos ir con esta idea, creo que es un tema que va a venir mucho después, hay que estar muy pendientes del caso de Guerrero y en caso de que se dé realmente la candidatura de esta persona, pues que la gente, perdón, pero que no vote por alguien que ha tomado estas decisiones y que tiene, digamos, que esta mancha tan grande en su vida personal. Entonces, Norma, muchísimas gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros, espero que nos podamos ver muy pronto, darnos un abrazo, tomarnos un tequila o dos y platicar con calma de todos estos temas. Muchísimas gracias por la invitación y si el tiempo se nos fue volando, pero pronto estarás acompañándonos en Puebla y eso también me llena de orgullo. Gracias, Norma, te mando un abrazo y un beso muy fuerte y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.